Ah, vale, que no me han cogido, vale, nada. ¿Quién? Que están mirando lo de media pro. ¿Quién sale? Darle. ¡Buenazo! Darle. ¡Ole! Un toquecito sutil, chavales. ¡Pum! Bueno, casi la fallo, ¿eh? ¡Salgo! Lo tomo por culo a Adrián, ¿sabes? ¿Segundo palo? ¡Buah, qué malo! ¿Segundo palo? No ha sido yo, ¿eh? Bueno, si le... ¡Me cago en todo! ¿Qué haces, Adrián? ¡No te choques! Segundo palo no, pero... Punto sí. Mira lo que me hace Adrián, ¿sabes? Mira, ha tomado por culo. Y me viene a chocar. Y me vino a chocar el tío. Madre mía. El puto Adrián de mierda, ¿sabes? Gol. No. Gol. ¿Qué la pones tú, Adrián? ¡Uf! Casi le doy. ¡Uf! ¡Me pasé! Me... Tío, ya es... ¡Aparta, Adrián! ¡Mierda! Eso es gol, ¿eh? No, no es gol, no es gol, no es gol. Pero si la pones ahí, sí. No, porque estaban todos delante. ¿Pero qué hacen sacándola entre ellos? Es que no entiendo. Igual, déjalo que la saque. ¿Vale, Adrián? Ahí, ahí. ¿Qué buena? Me cago en todo y... ¡Ah! ¡Buah! ¿Qué va? ¡El puto Adrián! ¡Adrián de la pared! ¡Y lo vuelve a explotar! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre Adrián! ¿Vale? ¿La despejamos? ¡No! ¡Craco, tío! Me acabas de volver a empujar. Y han marcado. Riven contra Rubén. ¡Ya, ya! Lo estaba pensando. Riven 37. Contra la Rubí 10. ¿Cómo? ¡Riven! ¡Riven! ¡Voy a por ti, cerdo! Vale, se la acaban de chutar hacia ellos. ¡Caco, tú ya! Ya, pero no. No he podido. ¡Uf! Creo que la toqué yo con el culete. ¡No! Vale, gol. ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Déjala! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me lo roban! ¡Y me lo roban! ¡Qué desgraciado! Mira, hasta puso el turbo. ¡Cerdo! ¡Guarro! ¡Me quedo bajo palos! ¡Fuera! ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Vale, Adri, dale! ¡Remate combinado! ¡Vamos! ¡Mira qué remate combinado! ¡Madre mía! ¡Lo peor es que me llevé asistencia con esa mierda! ¡Ya tienes partida! ¡Tenemos partidas! ¡Adrián, tenías que haber salido! ¡Pero bueno! ¡Da igual! ¡Déjalo! ¡Adrián está FK! ¡Ya, bueno! ¡Ahora se moverá! ¡Pero eso nos da ventaja! ¡Adrián está FK! ¡Qué buena, Craco! ¡Dale, dale, dale! ¡No tengo turbo! ¡No me lo creo! ¡Te decía a Adri! ¡Logos! ¡Vale, Rubén! ¡Continúa! ¡Continúa así! ¡Ahora, te lo robo yo, cabrón! ¡Qué asistencia! ¡Mira qué asistencia, Rubén! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué asistencia! ¡Pim! ¡Pum! ¡Oye los pases despacito y al pie! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Yiii! ¡Pum! ¡Tienen una FK! ¡Sí! ¡Vale! ¡No! 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 No, 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 que no voy, no voy, no voy. Vas, salís. No, va. Oh, oh. No. Craco, ¿ha dejado el grupo? No, yo no. Ya te lo digo yo. No. Mierda. Me he de ahí. Pensaba que estaba más lejos. Ah, sí, he dejado el grupo, ¿por qué? What? Te están hackeando los chinos. Pues seguro. Oh, mierda. Mierda. Despejad ese balón por vuestro padre. Gol. 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 Siguiente partido. Perdemos. Perdemos. Salen vosotros. Grande Adriana ahí, joder. Por otra su vida. Me cago en todo Bueno, si dejamos de jugar a los coches de choque Es mejor, eh Venga, Adrián, dale ¡Ojo! Es la estrategia de los ma... Es la estrategia, es la estrategia Madre mía, que he parado Casi, pero no Bueno, se va afuera, chicos A ver, si dejáis de chocarme es mejor, eh Adrián, ¿quieres dejar de tirar hacia nuestra portería, por favor? Después del otro, yo no pido Ah, bueno, bueno Se mete en propia, uff Se llega a meter en propia y vamos Vamos, ponemos el autobús Como Mourinho Ay, no, que Mourinho perdió 6-3 ¿Te la robe? O sea, la robe yo ¡No, Adrián! Y el turbo No lo creo No lo creo No lo creo Ay, Dios mío, qué malos son Son como los del otro día, Adrián, que nos ganaron ¿Te acuerdas? Pero Adrián y yo Adrián de medianoche preocupa de esos tontos, ¿sabes? Hostia Pero imagínate las risas que nos echamos No Tranquilo La despejamos ¡Oh, no salen! Mierda, me salió mal Es el gol, eh Adrián Muy bien, eres muy malo No, muy malo no Mira dónde estoy yo Volando ahí ¡Ah! Mira, 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 mira Adrián Se tira hacia el otro lado, ¿sabes? Pero como que muy malo, Adrián Salid vosotros Me quedo bajo palos Me quedo bajo palos Fuera Dale, Rubén Dios, que le despeje de cabeza Ahí va a gol Va a gol Eso va a gol Eso va a gol Va a gol Me cago en todo No Fue poco, eh ¡No! El remate de Adrián de dos metros Vale, por Dios Me han disparado Una pavisa ¿No ha cogido eso? Vale ¡Uf! ¡Espejo! Mierda No despeje ¡Adrián! 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 Pero Adrián ahí casi la lía ¡No la ha liao! ¡Uf! Nos ponemos ahí, chicos ¡Mierda! ¡Oh, oh, oh! Dale, dale, dale ¡Uy! ¡Mierda! ¡No, no llegué! ¡No, no llegué! ¡No, no llegué! ¡No llegué por poco, eh! Y tú no la paraste por poco Tampoco Ya, ya, ya Yo por poco vamos ¡Te hago yo! Dale ¡Hostia! Dios, Adrián Como la lucha Ahí, joder El delantero tanque De dos metros ¡Oh! No me lo creo Da igual Segundo La marcan Venga, venga Sí Y la sacan ¡Ay, Dios mío, Adrián! Te has pasado de largo ¡Pum! ¿Cuál, Adrián? ¡Qué golazo! Se ha quedado AFK Si es que es increíble Si es que es increíble Se ha quedado AFK el portero Ni la vio No, no, con tremendo disparo Es que dijo Es imparable Es imparable, chicos Se ha quedado Haciendo la estatua Salgo Venga, va ¡Oigo! ¡No! ¡Me apartaron! Bueno, es que Si es tan malo Es de no rematar eso Por favor Bueno Yo he ido Pero Ha tirado para atrás ¡Qué golazo! ¡Mira qué golazo! Vamos Si es que es imparable Mis disparos son tan imparables Que dejo quieto hasta el portero Con la mirada ¡Mira, mira, mira! ¡Pah! Y encima no se va el AFK Yo creo que el tío Se que dice ¡Ah! Me he quedado aquí en la portería Salgo yo ¿O sales tú? Salgo yo Venga, va Es mía ¡Salvo! ¡Despeje de puños! A pensar que no lo había atado No ¡Vaya liada! ¡Le doy yo! Iba a saltar Pero bueno Digo ¡Rara, rara, rara, rara! ¡Rara, Rasputín! ¡Rara, rasputín! ¡Rara! ¡Rara, rasputín! ¡Rara, rasputín! ¡Rara, rasputín! ¡Rara, rasputín! ¡Oh! ¡Que qué pasó! ¡Ah! ¡Se fue ya el tío! ¡Vamos! ¡Sí, sí! El tío se ha alargado ya Ha hecho ya ¿Para qué? Yo salí de en falso, chaval Porque vamos ¡Adrián! ¡No! ¡Fuera! Vale, es mía, es mía, es mía No es mía No, 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 pero mira que penoso es mi gol, eh Mira que penoso es el gol Mira que penoso Me quedo ahí y digo, venga, fue a mí Las coge ahí con las piernas Salí vosotros, salí vosotros Joder ¡Dios mía! A igualar En el ataque del centro hay que estar los 3, tío Ya, pero me va Sí, menos 3, no me importa Hola Hoy casi me salió Hola Hola, victoria ¡Victoria Royal! Siguiente partido, chicos ¡Todo montaño! ¡Gracias! Vamos